Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! El escenario político y social amerita siempre un análisis en nuestro país. Se ha suspendido el debate respecto a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso, donde recordemos se aprobó también un nuevo viaje de la Presidenta de la República. Mientras tanto, es innegable el desborde de la inseguridad ciudadana. Este y otros temas lo vamos a conversar con el señor Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca. Señor Mesías Guevara, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Carlos, muy buenos días. Un saludo para todos los turquillanos. Y también, Carlos, muy buenos días. Y gracias por la oportunidad. Quería comenzar este diálogo, señor Guevara, hablando sobre la inseguridad ciudadana. ¿Está por el camino correcto el gobierno en que se está equivocando? Porque si es que tiene una estrategia definida para combatir la delincuencia, no se observan resultados a primera vista. ¿Qué opina usted? Carlos, la inseguridad ciudadana está ganando la batalla. Nos está generando un gran problema al país, como ustedes también recientemente han entrevistado al señor Ministro de Comercio Exterior. Está generando una gran incertidumbre. Y creo que este gobierno, tanto a nivel presidencial como a nivel ministerial, han perdido la batalla. Y lo más grave es que esto ha generado y sigue generando una gran incertidumbre, sigue generando zozobra en las familias. Acá ya nadie se salva, Carlos. Ya no solamente es el gran empresario, sino también es el microempresario. Están extorsionando al bodeguero, incluso hasta el propio ambulante, con el debido respeto que se merece y la gran consideración que debemos de tenerles, también ellos están sufriendo los embates de esta gran descomposición social que vive en nuestro país. Don Mesías, buenos días. Buenos días, Carlos. Hablando de inseguridad ciudadana, el ministro del Interior expuso ante el Congreso hace poco, estuvo en el Pleno, hay dos mociones de censura contra él. ¿Usted cree que el ministro debe dejar el cargo, debe ser censurado? Yo pienso que el señor ministro, por la larga experiencia que él tiene, tanto como policía y tanto como ministro, porque ya no es la primera vez que es ministro, ya conoce cómo funciona esa importante cartera, en lugar de esperar que lo censuren, él debería dar un paso al costado ya. Debería él permitir también que este gobierno ya tenga una nueva perspectiva o una nueva visión, porque a la luz de los hechos creo que él ha fracasado. Él y todas sus políticas que ha dado, declarar de emergencia, por ejemplo, tres distritos de Lima y una ciudad del norte, una importante ciudad del norte como es Ullana, la verdad que eso no es una estrategia, eso simplemente es como un anotazo de ahogado que ha dado el gobierno y encabezado por el señor ministro del Interior. Ha habido un cambio en Cancillería, pero ¿usted cree que debe haber más cambios en el gabinete? ¿Debe la presidenta refrescar este gabinete? Fíjate que es como darte una antalgina para lo que es el tema de lo que es el dolor de cabeza. En este momento lo que tiene que hacer la presidenta de la República y el Congreso en su conjunto es lograr el adelanto de elecciones, porque en este momento ya no podemos estar poniendo ciertos medicamentos que pasen el dolor de cabeza cuando la enfermedad es más grave. La incertidumbre es muy grave a nivel nacional, incluso en todas las regiones, se está sintiendo la zozobra de este gobierno que ya debe de irse y el Congreso también. Y yo lamento que ellos no entiendan eso, al parecer viven en mundos paralelos y el cambio del señor ministro, en este caso Canciller, que también era un fraudista. La verdad que no entiendo tampoco a la señora presidenta poner un fraudista como Canciller. Y luego sigamos en este mismo círculo vicioso. Es decir, nos seguimos batiendo, nadando en un lodo que lamentablemente nos está llevando a la penumbra cada día más. Para seguir la línea de la inseguridad ciudadana, señor Mesías Guevara, ¿qué acciones inmediatas considera usted que debería realmente impulsar el gobierno si es que realmente queremos ver muestras de que hay un interés real en avanzar en la lucha contra esta lacra? Lo primero que tiene que hacer el tema del Ejecutivo es reorganizar la policía. Hace unos días atrás, el señor director general de la policía anunciaba que declaraba en emergencia a la policía. La verdad que yo por un momento me alegré. Dije, vaya, por fin un señor general de la policía ya pone la cascabel al gato. Pero sin embargo ocurría lo contrario, que él pedía que simplemente se declare en emergencia porque faltaban patrulleros, porque faltaban motocicletas, pero no en real el fondo. Hay que decir las cosas como son. La Policía Nacional del Perú, nuestra policía, está pasando por una seria crisis de moralidad. En este momento existe una necesidad urgente de reestructurarla, por ejemplo, consolidar el tema de la inteligencia. En este momento no se está haciendo inteligencia, se está haciendo simplemente como los niños antes o ahora también creo juegan a la galleta ciega, dando palos sin ningún rumbo. Y en este sentido, la inseguridad ciudadana nos está ganando y yo lamento, lamento que esto venga ocurriendo porque a la luz de los hechos, esto sigue generando un golpe muy duro. No solo, reitero, a los grandes empresarios, sino a la población en general. Pero, señor Guevara, usted ha dicho que hay que adelantar elecciones. Sin embargo, evidentemente, y esto lo han considerado muchos analistas políticos, hay una especie de pacto, de acuerdo de, entre comillas, sobrevivencia hasta el 2026 entre Ejecutivo y Legislativo. Por lo pronto, usted cree, por ejemplo, ya que hablábamos del gabinete, de la composición, y esto también lo han planteado diversas personas. En el caso del premier, por ejemplo, ¿cree que ya cumplió su ciclo? Bueno, mira, el premier también ha cumplido su ciclo. En realidad, no solo el premier, sino la propia presidenta ha cumplido su ciclo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo que debe darse un proceso de adelanto de elecciones, claro, y también entiendo la línea que tú me quieres plantear, en el sentido que no hay las garantías en el punto de vista legal para que esto se dé, porque toda la decisión pasa en definitiva por el Congreso de la República. Y ahí, entre el Congreso de la República y la presidenta y el Ejecutivo en su conjunto, lamentablemente existe una alianza, y yo diría una relación tóxica, que esa relación tóxica incluso perjudica al país. Fíjate que ya llega la economía. En este año no vamos a crecer. Hay que cruzar los dedos incluso para llegar a cero, por ciento, para no ir abajo cero. Y eso, y las encuestas mismas que tú estabas leyendo hace unos minutos, también así lo dicen. Por lo tanto, estamos en un punto muy crítico. Pero si se concretara, por ejemplo, un nuevo gobierno, un adelanto de elecciones, ¿no cree usted que eso generaría mucha mayor inestabilidad al país? Porque hay varios temas que se quedarían en el limbo, o sea, el tema de la inseguridad que usted dice. O sea, ¿no generaría, no sería eso negativo para el país, más bien, dejarlo todo en incertidumbre? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria, de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Al contrario, Carlos, en estos momentos vivimos un momento bastante incierto. En estos momentos, si fíjate, el riesgo del país se ha incrementado, las inversiones privadas se han alejado, incluso también la inversión pública se ha estancado, incluso también el tema relacionado con las propias familias y jóvenes, que aproximadamente 400 mil jóvenes se han ido del país. Por lo tanto, en estos momentos se requiere una decisión rápida y cortante. Ahora sí soy consciente, soy realista también, que eso en el corto plazo no se puede dar. Ahora, ¿por qué? Porque, como te reitero, existe esa alianza malévola entre el Congreso de la República y la Presidenta por el ánimo, como tú lo dijiste, por sobrevivir. Es decir, están en un ánimo de sobrevivencia y no se está en un ánimo de pensando. Se ha pedido el concepto básico de lo que es ser estadista. Y ser estadista significa pensar en las políticas públicas, la política de Estado a mediano y corto plazo, pero eso no hay. Si tú ves en el Congreso, todo es a corto plazo. Por ejemplo, fíjate que en esos momentos se pretenden aprobar en el Congreso una ley que le dan foncor a la Municipalidad de Lima, cuando ya Lima, como municipio, ya tiene su foncomún. Entonces, hay diversas, la Junta de la General de Justicia que cada día lo siguen golpeando, demoliendo, lo cual es un hecho gravísimo. Las UNEDO ya lo desaparecieron prácticamente. Entonces, los indicadores y las señales que se están dando es de que el Perú prácticamente lo han desinstitucionalizado. Y eso es... ya no estamos en democracia, mi estimado Carlos. De eso podemos colegir, señor Guevara, que usted no está de acuerdo con la institución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No estoy de acuerdo por un principio básico, Carlos. La Junta Nacional de Justicia, claro que no es muy conocido a nivel nacional como institución, como decían otras instituciones, pero sin embargo, es importante que nosotros hagamos conocer la función y la importancia de la Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia se designan, se evalúan, se ratifican, se destituyen a los fiscales y jueces superiores. Además de eso, o titulares, perdón, además de eso, también se designa al presidente de la OMP y a la RENIED. Imagínate que ya se está yendo a otro lugar que se intima el sistema electoral. Por lo tanto, acá podemos también trazar una línea, incluso ni siquiera imaginar, sino real, en el sentido que el próximo paso sería tomar el sistema electoral, lo cual es perjudicial, muy perjudicial para nuestra democracia también. ¿Cómo calificaría usted a este Congreso? Yo a este Congreso lo calificaría como un Congreso mediocre, como un Congreso interesado en sus propias necesidades, un Congreso aislado de la realidad, un Congreso que vive en mundos paralelos, un Congreso que solamente le interesa su estómago y su bolsillo, pero no el país. ¿Piensa que es el peor que ha habido? ¿Y específicamente a la bancada de Acción Popular? La bancada de Acción Popular es la bancada decepcionante de toda la historia del partido. Es una bancada que lamentablemente siempre ha actuado de espaldas. Por lo tanto, cuando hace unos días un dirigente anunció la expulsión de cuatro o cinco militantes del partido, yo decía y sigo sosteniendo que debe expulsarse a toda la bancada porque uno hay muchas sueldas, otros son muchos niños o perdón, los niños y otros incluso son que se han alejado de la realidad de la política nacional y del partido también. Por lo tanto, la bancada de Acción Popular para el partido en su conjunto no existe. Y hablando del Congreso, le preguntaba en términos generales, usted dice que esta es la bancada más de Acción Popular más decepcionante de la historia. Igual que la anterior, donde estuvo Merino, donde estuvo Burga y todo eso también, o sea que lamentablemente hemos ido decreciendo, o sea que la bancada donde estuvo Merino, donde estuvo Burga, también es otra bancada para mí y otras peores. Todos esos señores que incluso ahora se han convertido en troles, lo único que hacen es insultar a través de las redes. Ayer veía un debate donde hay caballeros que en lugar de tener ideas y propuestas se convierten en ventiladores de sabes de qué. Ah, caramba. Bueno, pero y el Congreso ¿es también para usted el más decepcionante de todos los que ha habido? Sí. ¿En general? No, en general, claro. Como te dije hace un instante, es un Congreso decepcionante, un Congreso que no está a la altura de la democracia, un Congreso que no está a la altura de las expectativas. Yo tenía el honor y la oportunidad de ser congresista también, donde sí debatíamos propuestas concretas y este pues ya tocó piso, ¿no? Muy bien. Don Mesías, le pidimos por favor que nos espere un minuto porque vamos con los anunciantes y seguimos conversando con usted. Gracias, Carlos. Mesías Guevara está con nosotros en Ampliación de Noticias. Regresamos. Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Carlos Villarreal y Carlos González los estamos acompañando esta mañana en Ampliación de Noticias Edición Dominical. Estamos en diálogo con el señor Mesías Guevara, ex gobernador regional de Cajamarca, analizando la coyuntura nacional y también regional. Señor Mesías Guevara, uno de los grandes obstáculos y usted nos dará la razón, uno de los grandes obstáculos que detiene el desarrollo en nuestro país es la corrupción, ¿no? Y esto muchas veces ya no depende directamente del Ejecutivo sino de gobiernos locales y también gobiernos regionales por su experiencia como ex gobernador regional en Cajamarca. ¿Qué tan enraizada está la corrupción en las regiones, señor Mesías Guevara? Y también quería preguntarle si arrastra usted denuncias formales vinculadas a la corrupción. Gracias, Carlos, por la pregunta. Mira, en primer lugar, yo considero que la corrupción abarca a los tres niveles de gobierno, pero no solo a los tres niveles de gobierno, sino también abarca a otras importantes instituciones que son autónomas. En ese sentido, en el Perú existe un círculo vicioso donde hay que ponerle en su justa dimensión lo que es el tema relacionado con lo que es el tema de que existe un binomio corrupto-corruptor. Ahora, ¿qué está fallando? Está fallando el tema de los sistemas de control. Está fallando, por ejemplo, consolidar más a las, digamos, las atribuciones de lo que tiene la Oficina de Supresión y Control del Estado. Si bien es cierto, la OSE hoy puede recibir denuncias anónimas incluso, pero hay tantas denuncias que se ve desbordado. Por lo tanto, ahí la OSE tiene que entrar a una profunda reorganización, no solo a nivel de la contratación, sino también a través de lo que significa el procesamiento de estas denuncias. Ahora también la Contraloría General de la República, si bien es cierto, ya tiene también lo que es el control concurrente, también es necesario establecer ahí una acción más eficaz, más vinculante. Y por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción y también la Procuraduría, yo creo que ahí también tienen que hacer un gran trabajo. Pero además de ello, existen lo que son los sistemas de controles internos de todas las instancias que también donde tiene que verificarse. Y por otro lado, fíjate que yo sí sigo sosteniendo que existe un corrupto porque existe un corruptor y eso tiene que cambiarse. Y en lo personal, yo no tengo ninguna denuncia en el Poder Judicial. Usted cuando ejerció el cargo de gobernador, ¿cuánto llegó a ejecutar de su presupuesto? Mira, ahí hay otro tema, fíjate, hay otro tema que nosotros deberíamos de averiguar, analizar siempre. En este momento, los municipios a nivel nacional tienen un gran problema en la génesis de los proyectos que vienen en tema de los expedientes. Entonces, nosotros, como gobierno regional en su momento, nos encontramos con expedientes muy mal hechos, por ejemplo, la carretera Mamamarca-Marañón en Palme Santa Cruz y otros hospitales donde prácticamente tuvimos que rehacer los expedientes. En el caso del hospital de San Ignacio, tuvimos que rehacer el expediente porque no habían hecho el estudio de suelos y ahí nos cogió la pandemia y ahí tuvimos ser los inconvenientes. Y por otro lado, también, esa innecesaria política que hace un momento conversábamos, fíjate, que generó todo un tema y genera hasta ahora. ¿En concreto? Ah, no, nosotros hemos llegado entre el 40% y el 50% hemos llegado. ¿De la ejecución? Pero a nivel físico, nosotros llegamos a tener bastante recursos que llevamos a la región. ¿Pero solamente casi la mitad de la ejecución? Claro, ¿no le parece poco? No, lo que pasa, fíjate, que hay otro tema. Yo he escrito un libro recientemente que se llama, un libro que se llama Mitos y Verdades sobre la ejecución del gasto público, donde ahí tiene incluso el propio Ministerio de Economía y Financiera me está dando la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú mides a una región a través del nivel de ejecución de gasto, lo único que estás haciendo es el devengado y el devengado es el girado. Pero sin embargo, ahí tiene que evaluarse a una gestión que no está viviendo. Por ejemplo, tú es ahora que están gastando 20, 25% a nivel del fenómeno del niño. ¿Y por qué? Porque el sistema como está actualmente establecido está para no gastar. No es que yo me justifique, pero sí explico lo que realmente está pasando en el país. Señor Mesías Guevara, una última consulta de mi parte. Rápidamente, ¿está preparada Cajamarca para enfrentar el fenómeno del niño? Mira, yo creo que en Cajamarca se están haciendo todas las acciones pertinentes. cuando yo fui gobernador hicimos varias obras de descolmatación y también obras de defensa ribereñas. Incluso, por ejemplo, en Jaén nosotros también hemos invertido, dejamos ya invertido un fondo con expedientes por cerca de 11 millones de soles para que el río Amojú también sea protegido, igual en Cajabamba, igual en la zona de acá de San Benito en Contumazá. Y por lo tanto, eso fue lo que nosotros dejamos. Yo creo que el gobierno actual también ha hecho lo mismo y tengo la seguridad de que podría haberse un impacto menor de lo que podría darse. Pero sin embargo, la naturaleza es tan grande, tan impactante, tiene una fuerza a veces ya descomunal que siempre va a generar impacto. Pero creo que lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, puede hacer que este impacto disminuya. Una última pregunta también y ahora sí muy concreto. ¿Qué opina sobre la investigación al hermano de la presidenta? ¿Cree usted que aquí se está repitiendo la historia que se presentó con Pedro Castillo y su familia? Yo lamento, fíjate que por eso hablaba de la pregunta que me decía Carlos hace un instante, el tema de la corrupción. La corrupción se engendra lamentablemente cuando hay personas que no tienen esa solvencia moral y por otro lado piensan que llegar a la acción pública o a la función pública es para enriquecerse. Se confunde la política con la politiquería. La política es el arte de servir y no el arte de servirse. Y lamentablemente ahí están gestando su propio objetivo político personal. Al parecer, no sé, al parecer las investigaciones lo dirán, ellos están formando un partido político, estarían formando un partido político y financiado por este tipo de metodologías de inversión. Que eso se repite a nivel nacional en diversas regiones también y municipios. ¿Puede repetir la historia de Pedro Castillo? Yo creo que sí, yo creo que se puede repetir porque lamentablemente fíjate que la familia cercana no tiene que participar en la función política de un gobernante, ya sea alcalde, gobernador, congresista o presidente de la República e incluso ministro. Yo creo que ahí es un gravísimo error que está cometiendo el señor Nicanor Boluarte al verse involucrado en este tipo de temas. Y también la presidencia por apañarlo, por protegerlo. Un acto cínico, la verdad que yo me quedé sorprendido cuando con usted y la prensa ella negó lo que le estaba ocurriendo a la denuncia que le hicieron la semana pasada. Muy bien, don Mesías Guevara, muchas gracias por su visita. Gracias, Carlos. Muy amable. Muchas gracias. Bien, amigos, nueve de la mañana con dos minutos, el gran resumen de la hora y seguimos con Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias y seguimos con Ampliación de Noticias. Gracias, Carlos. Ampliación de Noticias.